Hola mi querida comunidad verde, quizás no me van a ver con el mejor semblante y los mejores ánimos ni nada de hecho no sé que tan bien se vaya a grabar la voz porque es muy poco lo que puedo hablar ya estoy agitado aquí donde estoy, no puedo hablar porque enseguida pierdo el aire y pues quise hacer este video porque de verdad que no sé ahora mismo que sucederá con área verde lo cual me duele bastante decirlo, pero bueno voy a comenzar contextualizándoles que están sucediendo dos cosas en paralelo la primera es que iniciando los días de carnavales pues no era mi plan carnavaliar mi plan de hecho era quedarme cuidando a los gatos y caí con una gripa por así decirlo bastante fuerte que me tuve en cama todo el fin de semana de los días de carnavales de Barranquilla el sábado pues comencé con los síntomas pero ya domingo y lunes no pude levantarme de la cama fueron unos dolores muy fuertes que solamente había experimentado cuando me dio COVID por allá en pandemia y bueno aquí estoy al parecer eso fue lo que me sucedió, lo que me dio estoy todavía con las secuelas, recuperándome muy lentamente ya que los pulmones son digamos que unos órganos que no descansan y caminar me cuesta, me agito con cualquier cosa y podrán imaginarse lo complicado que es cuando uno prácticamente vive de estar moviéndose estar de algún modo ejercitándose porque ya sea la música o la jardinería depende uno del movimiento del cuerpo así que es bastante complicado esto y pues no he podido grabar muchas cosas ya que tengo que hablarles, tengo que describirles, tengo que narrarles cosas así que ha sido muy complejo esto de no tener aliento para poder expresarme o hablar incluso moverme porque no he podido organizar muchas partes del patio y en paralelo a esta situación de salud resulta que aquí donde vivo, que no es digamos casa propia ya tenía bastantes proyectos grabándoles, adelantándoles incluso había ido adaptando una parte de afuera que era para hacer una huerta y estaba llenándola de flores y todo eso pues lamentablemente estos días que he estado en cama la persona dueña de la casa decidió cortar todo dañar todos los jardines y hacer lo que se le dio la gana con el espacio considerar que las plantas pues son de uno el esfuerzo que he invertido los cuidados, todo eso entonces es bastante agotador siempre estar regresando a este mismo punto de uno no poder realizar las cosas y tenerlas lindas porque no es el espacio propio y ya se ha vuelto muy tedioso actualmente incluso estoy en terapia porque ha sido una carga emocional bastante grande estos últimos meses y no es justo conmigo porque yo no soy el que tendría que estar en terapia por estas situaciones así que de algún modo el material que había grabado en la parte de afuera pues toca desecharlo toca ver qué rescato de todas esas plantas y ver cómo las ubico acá en el patio que es como la parte que tengo más controlada y recuartada y ver qué hago también con las partes que ya había adelantado del patio porque evidentemente al no tener tanto espacio me va a tocar asinar de algún modo muchas muchas plantitas así que voy a estar viendo que puedo rescatar de todos estos videos que ya había venido preparando porque dije y de hecho voy a aprovechar las vacaciones para poder grabar, adelantar cosas y cuando ya entre a mis cuestiones laborales de orquesta y ahora que estoy dictando algunas clases de biología y de violonchelo pues quería tener mucho material para mostrarles pero lamentablemente me toca escoger qué puedo mostrar de ahí y que tenga algún sentido el hacer esos videos y lo que esté sucediendo con las plantas no creo que no va a ser nada fácil pero vamos a ver qué se puede hacer la verdad no quiero dejar de grabar este contenido es algo que disfruto es algo que me apasiona el compartirles lo que aprendo o las ocurrencias que tengo incluso crear esta comunidad las interacciones y todo eso sin embargo está costándome mucho está costándome mucho sacar todo esto a flote pero lo que les digo es que no cuento ahora mismo con un espacio tranquilo no estoy al 100% mentalmente y tampoco es lo que quiero compartir por aquí, por redes sociales por YouTube y todo eso así que esta semana estaré tratando de rescatar esos videitos y compartiéndolos con la mejor actitud las mejores emociones y los mejores sentimientos y espero que las cosas puedan mejorar tanto mis cuestiones de salud como la parte aquí de las plantas así que espero que tengan paciencia conmigo que no dejen de estar conectados por aquí por Aria Verde y bueno estaré publicando este video y espero al día siguiente publicarle ya algo de contenido que les pueda nutrir el alma así que nos estamos viendo y les mando un fuerte abrazo chao y y y y y y y